Let's go real quick, free stop, free stop pochi real quick, just go like this Alguna vez mucha gente dice en español que yo me gusta La vida de mi rifa, pandillero, que la gente que se llama este tipo Vida, es vida del barrio, es vida de los pandilleros Pero yo no soy pandillero, yo soy un revolucionario Es si, un gorila, me llama sabio, si, en Arabia me llama Malik Ali Vaya, boriga, pa' que lo sepa, así, huepa, ya tú sabes Que yo siempre tiene mi corona, así, muy pa' arriba, así, antepasado No soy veterano, ah, muchacho Ahora yo estoy, ahora yo estoy con la party que se llama No voy a los, pero algunas veces, pero alguna gente es confundido Porque yo no tengo permisión No yo, pero la otra gente que estaba en prisión Esa gente salió con esa organización Un party que se llama Nueva Young Lords Party Si, está bien, dale mucho respeto Si necesita, dale saludos a los originales de los Young Lords Party Está bien, los otros gente, ellos tienen permisión Ellos se llama Nueva Young Lords That's right, salute to them, they did it right We got the singles, but maybe different strategies But we could collaborate, you know That's right, let's find out, let's get this straight Holler at people who need to holler at Yes, that's for the people You know how that goes Real slick for Puerto Rico Puerto Rico, no, no, Borinquen Borinquen porque yo soy Boricua Pa' que lo sepa En inglés, what that means A valiant Lord, yes sir You like that, I know you do My name is Malika Ling This the poem and I'm on lunch I had to get back on job, see Real, real quick Freestyle, real, real quick Let's go, real, real quick Poetry, spoken word, I like this shit Let's go No, but your own Lord's party The blessings to be our ancient king Mashallah Thank you, so much for that I want to see for you Thank you Thank you Thank you A réal